Música esta rola que se viene en el lugar de la neta, vamos a conocer con esta rola que se llama y se que pueda volverte a ver, verdad, verdad, somos cosas de México, todos estamos y para vivir, eso, eso sí es así, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 vamos a ver